Erick del Castillo teme morir si deja de trabajar El actor quien lleva más de seis décadas dentro de la industria del cine y la televisión ha confesado ver lejos todavía su retiro, pues a sus 87 años tiene miedo de que su salud y economía sufran las consecuencias del desempleo. Según Erick del Castillo, ha pensado en retirarse del espectáculo, pero a causa de la situación que vivió durante los primeros meses de pandemia se ha sentido frenado, ya que se percató del golpe económico y emocional que significa alejarse de su profesión, pues en la época del aislamiento se deprimió al no ver oportunidades de trabajo y su salud se vio afectada por ello, al punto de casi morir, pero también solo se aburría en su casa. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!